Hoy estamos inaugurando un homenaje a Violeta Parra, nuestra ilustre artista nacional. Y este es un homenaje textil creado por mí y en colaboración con muchos artesanos que participaron en la creación de algunos de los textiles. Cada una de las piezas que hay acá está inspirada en una canción específica de la Violeta. Y hice una división en cuatro grupos, digamos, de cuatro obras cada una. Son Norte, Centro y Sur de Chile y otra que es El Espíritu de la Violeta, que son como sus canciones un poco más emblemáticas y universales. Pero cada una de estas piezas está un poco inspirada en cada una de sus canciones. No es solo una creación mía antojadiza, digamos, que le ponemos el nombre, sino que es un vínculo que tiene que ver directamente con su música. Ella trabaja una parte de la textilería que no es directamente la misma que estoy trabajando acá en estas obras. Ella trabaja con las arpilleras, yo trabajo con el telar y con el teñido sobre telar, que no es tan usual. Y la verdad es que teníamos esa conjunción por la línea textil, pero es imposible mencionar a la Violeta sin mencionar su música. Ella, porque su música habla y su música a ti te hace ver cosas. Ya no es solo una cosa musical, es una cosa visual dentro de tu imaginario también. Entonces era inevitable, a partir de este vínculo entre su música y lo visual, crear las imágenes. Ella es un ejemplo de humanidad. Ella es un ejemplo de una persona que entiende la memoria de un pueblo y la importancia de mantener esa memoria del pueblo y seguir continuándola y hacerla crecer. Segundo, y para mí muy importante también, ella es una mujer que representa también al poder femenino de alguna forma y un ejemplo de que a pesar de las adversidades que hay en la vida, uno puede crear y hacer belleza a pesar de que tengas muchos dolores, muchas dificultades en tu camino. Y ella es un tremendo ejemplo como mujer de eso también. La he itinerado lo más posible dentro de mis recursos y dentro de lo que otras personas me han podido ofrecer. Ha ido a varias escuelas, a bibliotecas, a centros culturales y ahora recibí la invitación de acá de la universidad. Y bueno, para mí es un tremendo honor poder hacerlo acá y también es una tremenda oportunidad porque acá se abre más a otros públicos, a los que no había llegado yo todavía con esta muestra. Este proyecto a mí en lo personal me ha hecho ver algo que igual yo sostenía un poco de antes que es que todos podemos crear de una u otra forma y lo sostengo e intento decírselo a todo el mundo. Acá no solamente participó este artista, participaron artesanos de distintos rubros y sin ellos esto no sería posible. Todos de una u otra forma podemos crear y por favor hagámoslo porque este mundo necesita más creatividad, necesita más color y necesita más amor.